Bueno, se anunció lo que muchos veían venir en República Dominicana. Muy difícil, por no decir imposible, que un presidente en ejercicio, teniendo la constitución a su favor, declinase, repostularse otros cuatro años. Ahora, la reelección no va de manera lineal, trae sus conflictos. Y miren, ¿cuál es el principal tema ahora en el PRM? Hipólito Mejía, Luis Abinader. La relación de poder entre ellos dos en lo adelante. Porque fíjense en lo siguiente. En el PRM hay un sector que no obedece a los intereses de Hipólito Mejía, porque ese sector, amén de la influencia y peso que tiene el expresidente Mejía, tiene vida propia. Es un sector que ve al expresidente como un obstáculo. Porque la relación humana y política de Luis Abinader e Hipólito Mejía representa cargos. Cargos en el gobierno que son apetecidos por otras personas que ni obedecen a la corriente de Hipólito, pero que al mismo tiempo no les interesa tener que ir donde el expresidente a enfriarse con él y que esta su vez sea el mediador o quien recomiende a esa persona para ese cargo. Ese sector entiende que ya el presidente Luis Abinader le pagó al presidente Mejía con los nombramientos de amigos y personas claves en su primer gobierno. Por lo tanto, ahora no tiene por qué seguir honrando ese compromiso, porque lo que se concluye es que en esta ocasión Luis Abinader ganará por sus propios méritos. Por lo tanto, no le quedará nada a deber a Hipólito Mejía y en esa misma línea entonces los cargos. Pero si esto fuera cierto y si el presidente Luis Abinader fuese a corresponder de esa manera, entonces hay algo que ese sector no está previendo. Y es que si Hipólito Mejía decidiese actuar bajo la misma lógica, entonces accionaría en función de los cargos electivos. Es decir, bueno, pero si ya Luis me pagó a mí y ya toda mi gente se puede dar por saldada, entonces yo necesito ir por esos cargos que no dependen de la decisión del presidente, sino más bien de la acción de la propia persona, entiéndase, los cargos electivos desde regidor, pasando por alcalde, pasando por senador, pasando por diputado. Entonces es ahí donde estaría la gran apuesta y esto pudiese desembocar entonces en un enfrentamiento entre Luis e Hipólito. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el presidente tiene acuerdos de su lado con gente, con gente de otros partidos que él le ha dicho, vengan para acá, que su reelección está garantizada, que el gobierno garantiza los recursos para reelegirse, pero también con gente en el entorno del presidente que no obedece a Hipólito Mejía. Si Hipólito actuase bajo la misma lógica de quienes entienden que el presidente Luis Abinader ya le pagó al presidente Mejía, entonces se vería obligado precisamente a sabotear esos acuerdos porque no tiene sentido que Luis Abinader pacte con gente que obedece a Hipólito. Lo que tiene sentido es que pacte con gente elementos externos, agentes exógenos, porque él lo que está es buscando sumar en esta reelección. Así pues, lo que tendríamos aquí es, yo no diría si un enfrentamiento, un desacuerdo. Claro, siempre y cuando esto que acabo de revelar sea así, eso es lo que teme, eso es lo que dice, eso es lo que plantea el sector que no obedece a Hipólito Mejía dentro del PRM. Ya Luis le pagó, ya no hay que nombrarle a más nadie, eso es lo que ellos piensan. Pero ellos no saben y por lo visto no están calculando lo que significa que Luis Abinader actúe con esa lógica, porque entonces empuja al presidente Mejía a conservar su cuota de poder a través de cargos electivos, desde el regidor hasta el senador. Y ahí se daría un enfrentamiento, una cadena de desacuerdos que no sería para nada positiva de cara a las reelecciones. Sin embargo, a menos de revelar esta postura y hacer nuestra reflexión, nos queda más que decir sobre este tema. Y vamos a hablar de una reunión que sostuvo el presidente Luis Abinader y por qué esta reunión preocupa al PRM y qué tuvo de peculiar y especial la misma. Pero eso será en un capítulo que vamos a afirmar inmediatamente, culmine este de impolíticamente correcto, pero para la hermana plataforma donde se cae el show. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lote Dome te regala... ¡Para tu bolsillo un millón! ¡Y eh! ¡Te lo te don! Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Siempre se ha vinculado el tema de la reelección a la prolongación en el poder y al tema de la amenaza de cara a la democracia. En esa misma línea siempre se ha dicho que a un presidente en ejercicio no es decoroso, no es prudente, no es atinado a hacerlo pasar por una convención interna, es decir, una primaria, en donde las bases decidan entre él y otros candidatos. ¿Qué tienen en común ambos temas? ¿Por qué van de la mano ambos planteamientos? Por lo siguiente. De la única manera que usted puede someter psicológicamente a un presidente en ejercicio que se va a reelegir, y esto lo digo para aquellos que temen por la democracia en medio de una reelección, de la única manera que usted puede activarle el chip de mantenerse en el poder de manera indefinida a ese presidente, ¿saben cómo es? Haciendo precisamente que su elección sea a través de una especie de proclamación, haciendo que no pase a través de un proceso de primaria abierta. Este tipo de elección interna para determinar quién será el candidato de un partido es el mecanismo regulador que le sirve al individuo que ocupa el cargo de presidente para aterrizarlo y recordarle que su permanencia en el poder depende constantemente de la correcta evaluación de las masas y que esto a su vez se traduce en una confirmación a través de las urnas. Naturalmente, en el ejercicio del poder, un mandatario siempre va a herir intereses porque aúpa a unos, digamos, a consecuencias nefastas para otros, es decir, un juego de suma cero. Si yo beneficio a este grupo empresarial es porque en efecto le he quitado dos o tres más contratas del gobierno a este grupo. Siempre será así. Entonces, si usted pasa a un presidente a través de una especie de aclamación, una asamblea de delegados, como se le dice, y no hace elecciones internas en donde los compañeros sean los que digan queremos que el presidente siga siendo el candidato, entonces usted le está creando un falso mundo, un falso universo a esa persona en la cual se entiende que ya no es necesario consultar absolutamente a nadie porque quienes estaban ahí ese día en representación supuestamente de esas masas determinaron que usted tenía que seguir en el poder. Ese es el primer paso para que un demócrata que llegue a la presidencia haga un revés, ¿no? la mente le cambie y ya comenzando por el hecho de que ha visto que no es necesario que esas bases le reafirmen él asume eso y ya cuando esté culminando su segundo periodo créame que si no tiene la constitución a su favor hará todo lo que sea necesario para que así sea ¿pero por qué? porque ya internamente quienes les rodeaban se fueron comportando de una manera que fueron activando en él el chip de ese elemento que aborrece el tema de de una consulta popular a través de unas elecciones ese es el brebaje que se le da a beber a un presidente en ejercicio por eso es bueno para la democracia que un presidente que está en el poder si quiere reelegirse vaya a unas elecciones internas y que sean las bases quienes le ratifiquen porque esto sirve y esto es lo más importante para recordarle que en el tipo de políticas que tenemos acá en RD y de hecho en toda América Latina la decisión popular cuenta y cuenta tanto que determina quién estará en el poder durante 4, 5, 6 años depende del país es por eso que no son buenas las asambleas de delegados que le quitan a las bases de un partido la decisión o la facultad de determinar quién será el próximo representante a la candidatura presidencial de dicha organización sobre todo cuando o más bien cuando se trata de un presidente en ejercicio por eso explicado esto queda entonces claro que es es peligroso no celebrar elecciones internas por aquello de que a un presidente en ejercicio no se le debería hacer pasar por eso Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú graves tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 uno para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado para que las 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 ¡Gracias!